Dolor Amor es un auto-pensamiento de querer aunque no te quieras Y yo, yo si sé el significado no es porque no hay estudiado del amor y del dolor Si el corazón te palpita despacio es el dolor Si te palpita agitado es el amor traicionero Dolor, ¿qué significa el dolor? Amor, ¿qué significa el amor? Dolor, ¿qué significa el dolor? Amor, ¿qué significa el amor? Dolor, ¿qué significa el dolor? Ay, llora, 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 llora como yo lloré cosa buena nadie debe de llorar Amor, ¿qué significa el amor? Amor es una cosa divina que proporciona el corazón tu vez Dolor, ¿qué significa el dolor? Dolor, 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 que pena, que pena, que pena y ahora yo siento dolor Amor, ¿qué significa el dolor? Amor, ¿qué significa el amor? Amor, ¿qué significa el amor? Cuando yo oigo la palabra y amor, cosa buena, ay, me trae inspiración Y ahora mira como dice Amor y dolor son dos cosas diferentes ¡Vamos! ¡Vamos! Amor, ¿qué significa el amor? Dolor, ¿qué significa el dolor? Puesto amor en mi castigo Amor, ¿qué significa el amor? Cuando queriendo en mi lugar y más debo confesar El amor no lo consigo Dolor, ¿qué significa el dolor? Dolor, 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 dolor Y qué pena, ahora yo siento el dolor Amor, ¿qué significa el amor? Amor es un algo sin nombre Concepción al hombre por una mujer Tú ves ¡Ay, nama! Y mira cómo dice patatenta